Muy buenas amigos, soy Gamer. En esta oportunidad tendremos la suerte de probar una tarjeta de video de la mano de Gigabyte. Específicamente estamos haciendo alusión a la Gigabyte RTX 4060 Ti Windforce OC de 12 Gigabyte. Un chipset de envidia que ya hemos tenido la suerte de probar acá en el canal, pero obviamente que en esta ocasión tiene un diseño bastante particular, lo que será claramente la guinda de la torta para un ensamble de color blanco. Dejen en los comentarios si desean que hagamos algún ensamble blanco para disfrutar el equipo del 100% y hacer un pequeño video en el canal. Bueno, pero en este video vamos a aprovechar esta tarjeta de video para ver cómo rinden distintos procesadores. Procesadores de la gama baja hasta la gama entusiasta y veremos cómo rinde y si encontramos algún tipo de cuello de botella en estos procesadores. Así que este video tendrá las siguientes partes. Primero hablaremos de la tarjeta de video en sí, ya sea tanto con el chipset como el modelo específico que nos trae Gigabyte a la mesa. Y luego haremos una mini mención del cuello de botella en el video, ya que si buscan en internet está plagado de videos, decenas o centenas de videos, donde les explican en detalle lo que es el cuello de botella. Pero esta mini explicación nos va a servir para el próximo capítulo que van a ser las pruebas. Y aquí primero detallaremos los procesadores, equipos que vamos a utilizar, aplicaciones y juegos que vamos a probar. Y de ahí al último vamos a hacer las pruebas y obviamente las conclusiones. Eso sí, en esta ocasión vamos a usar procesadores Ryzen. Dado que hoy en día tengo los procesadores Ryzen, así que va a estar bastante entretenido el video por ese lado. Bueno, para no dilatar más del tema, pasemos a la tarjeta de video. Específicamente estamos frente a un chipset RTX 4070 de NVIDIA. Actualmente hay cuatro tarjetas lanzadas por parte de NVIDIA para las RTX 40. En mi opinión muy personal, aquí no me tiran piedras, pero en mi opinión muy personal, las tres topes actuales son las tarjetas que realmente presentan un salto considerable del RTX 40 sobre la RTX 30. ¿A qué me refiero? Que la 4070 Ti, que sería la tercera, está en un rendimiento muy cercano a la 3090 Ti, que era la más tope de línea de la serie RTX 30. Que si a esto le subamos tecnologías como el DLSC 3, se dispara el rendimiento. Así que es una muy buena tarjeta de parte de NVIDIA. La 4070 viene con arquitectura Ada Lovelace, un proceso de manufacturación a 4 nanómetros con 2 GB de RAM AGDR6. Las memorias tienen una anchovanda de 192 bits y con un consumo de 285 W. Por lo que Gigabyte te recomienda que al menos la fuente de poder sea de al menos 850 W. En cuanto a su empaque, bueno, es un empaque bastante correcto y muy acorde a la temática color blanca. Al interior del empaque encontramos la tarjeta perfectamente resguardada por esponja y obviamente la tarjeta dentro de su correspondiente bolsa antiestática. Adicionalmente encontraremos en su caja el adaptador de 12 pines. Sí, esta tarjeta de video viene con el conector de 12 pines, así que hay que colocar el adaptador. Pero también en la caja encontramos algo súper importante. Estas dos piezas de aluminio que te van a permitir tener la tarjeta rígida en el equipo y así evitar que la tarjeta en el tiempo se doble. Es una tarjeta que en cuanto a medidas posee 33,6 cm x 2 cm y en cuanto al alto tenemos 5,8 cm. Es decir, te ocupará un poco más de dos slots de memoria. En cuanto a las salidas, la tarjeta de video tracede 3 salidas DisplayPort 1.4 y adicionalmente tiene una salida HBI 2.1. En cuanto a la refrigeración, bueno, la tarjeta posee un sistema de refrigeración de Gigabyte conocido como Windforce. Específicamente esta tarjeta posee 3 ventiladores de 100 mm cada uno, donde el ventilador central gira de manera alterna a los otros dos ventiladores, lo que va a combinar un mejor flujo de aire. A todo esto se le suman cañerías de cobre de 7 mm y que sumado a su cámara de vapor va a proporcionar una excelente disipación y muy eficiente, con muy buenos resultados, un poco lo que vamos a ver un poco más adelante en el video. Ahora, en la parte trasera tenemos un Backplate de color plata, que es realmente hermoso y también le da un toque muy elegante, que no solo brinda una forma estética, sino que también va a mejorar la estructura de la tarjeta gráfica y nos va a brindar una protección y disipación adicional. Ahora, en este mismo Backplate, en la parte final, vemos un calado enorme, lo que va a permitir el paso del flujo de aire de la tarjeta. Esto va a proporcionar una mejor circulación de aire y obviamente va a mejorar la disipación del calor. La tarjeta en específica trae un Dual Dios, viene con un modo OC para un extra rendimiento o una segunda opción, que es un modo silencioso. Ahora, como comentario, en modo OC, la verdad, anda bastante bien, no la encontré muy silenciosa. La tarjeta es particularmente silenciosa, así que es un buen detalle y un buen punto aquí con Gigabyte. En la parte inferior de la tarjeta vemos las letras Aero en RGB, con 16,7 millones de colores y con una amplia gama de opciones de efecto de iluminación a elegir. O puedes sincronizar, todo esto gracias al centro de control que te ofrece Gigabyte. En resumen, estamos frente a un excelente diseño de parte Gigabyte. Muy buena construcción, excelentes materiales y un muy buen rendimiento. Rendimiento que lo vamos a ver un poco más adelante en el video. Ahora, como contexto, la 4080 es un 20% más lenta que la 4090, y la 4070 Ti es un 17% más lenta que la 4080 más menos. Ahora, no hay que dejarse engañarse por estos porcentajes. Esta tarjeta posee un rendimiento similar a la tope de la generación anterior, hablamos de la RTX 3090 Ti, y que si le subamos el del S3 la supera y con creces. Por lo que tenemos una tarjeta más que suficiente para 4K, y para una muy alta tasa de FPS en 1440p. En mi opinión personal, la 4070 Ti es la que te ofrece una mejor relación precio-costo, si buscas una gráfica que me ponga sobre la generación RTX 30. Es decir, este chipset RTX 4060 Ti que nos ofrece Nvidia es un muy muy buen chip, y especialmente si consideramos la relación precio-costo. Ahora vamos a realizar las pruebas en diferentes procesadores, ya que veremos si el rendimiento de la tarjeta de video se ve disminuido por un posible pollo de botella. Para sentar las bases para esta conversación, en el PC el cerebro es el procesador, que gracias a la placa madre se comunica con diferentes componentes. Hablamos de memoria RAM, unidades de almacenamiento, tarjetas de video, etc. Lo ideal es que uno busca es que la comunicación de los componentes sea equilibrada, es decir, que los tiempos de respuesta sean adecuados, y que lo que necesita el procesador esté en el tiempo adecuado, no muy lento, que ralentice el rendimiento, o no muy rápido, porque tiene que esperar a que sea procesado previamente. Es por esto que se hace la analogía de las carreteras o los cuellos de botella, ya que si en alguna parte de la carretera disminuyen los carriles de los automóviles y la carretera está a tope, se va a producir un taco y hará un tránsito lento. En la botella es lo mismo, al tener un cuello de botella, en el extremo la agua va a bajar de manera más lenta que si la botella estuviese completamente con el mismo diámetro, sin un cuello. Dicho esto y con este ejemplo, es bastante más claro a lo que se refiere con cuello de botella. Ahora vamos a pasar a los 6 procesadores. Específicamente usaremos, como les comenté, todos los procesadores AMD. Usaremos 4 a la serie 5000, desde un Ryzen 3 hasta un Ryzen 9, y de la serie 7000 nos vamos a ir con los extremos. El menor encontraremos a un Ryzen 5, y en el tope vamos por un Ryzen 9. Bueno, vamos a ver qué procesadores vamos a utilizar. El procesador menor que vamos a utilizar, estamos hablando de un Ryzen 3 3300X, un procesador con 4 núcleos y 8 hilos, con un consumo de 65W. Este viene con arquitectura Zen 2, y fue liberado por AMD en abril de 2020. Ahora vamos a subir a un excelente Ryzen 5 5600X, un procesador con 6 núcleos y 12 hilos, y con un consumo de 65W, el cual tiene arquitectura Zen 3, y que fue liberado por AMD en noviembre de 2020. El próximo escalón, estamos hablando de un Ryzen 7 5800X 3D, un procesador con 8 núcleos y 6 hilos, con un consumo ya de 105W, con arquitectura Zen 3, y que fue liberado por AMD en abril de 2022. Es decir, uno de los últimos procesadores, o mejor dicho, el último procesador de la serie 5000. Ahora, en la serie 5000 vamos a usar un tope de gama, vamos a hablar del Ryzen 9 5950X. Es un procesador con 16 núcleos y 32 hilos, también con un consumo de 105W. Viene con arquitectura Zen 3, y que fue liberado por AMD en noviembre del 2020. Ahora, pasemos a la serie 7000. Tenemos el Ryzen 5 7600, un procesador con 6 núcleos, 12 hilos, con un consumo de 65W. Este ya viene con arquitectura Zen 4, y fue liberado por AMD en enero de este 2023. Por último, un tope de gama, estamos hablando del Ryzen 9 7900X, un procesador con 12 núcleos, 24 hilos, con un consumo ya de 170W, también con arquitectura Zen 4, y que fue liberado por AMD en septiembre del 2022. Para los procesadores de la serie 5000, usaremos nuestra confiable placa de Asus TUF Gaming X570 Wi-Fi. Esta vendrá acompañada con 32 GB en RAM DDR4, a 3600 MHz de la mano de Kingston. Con estas memorias blancas que tiene un RGB, que cada vez que lo utilizo me vuelve loco. Ahora, pasando a la serie 7000, también vamos a utilizar una placa madre Asus TUF, específicamente la TUF X670E Wi-Fi, también acompañada con 32 GB en RAM, pero en esta ocasión viene de la mano G-Skill, a 6000 MHz, una memoria de R5 con un rendimiento y estabilidad sobresaliente. Primero, para que entendamos de qué estamos hablando en potencia de los procesadores, todos los procesadores los pasamos por Cinebench R23. Si vamos a los resultados, mononúcleo, el tope del puntaje lo obtuvo, como era de esperarse, el Ryzen 9 7900X con 1994 puntos, y el menor, el Ryzen 3 3300X, que también era de esperarse, con 1628 puntos. Ahora, si pasamos esta gráfica y la vemos en porcentaje comparado con el tope del Ryzen 9 7900X y graficamos cuánto menos rendimiento tuvimos entre cada procesador, por ejemplo, el 3300X es un 36,5% más lento que el 7900X, y el más cercano al rendimiento de 7900X fue el 7600X, con un 8,9% más lento que el 7900X. Ahora hagamos lo mismo en Cinebench R23, pero esta vez con el rendimiento multinúcleo. El mejor resultado, nuevamente, es el 7900X. Ahora, si pasamos a ver cómo se comportan los procesadores versus el 7900X, tenemos que el 3300X es un 76,8% más lento que el 7900X, y el más cercano en este caso es el 5950X, siendo un 13,3% más lento que el 7900X. Una última vista antes de pasar a las pruebas, los precios. En pantalla están viendo los precios de los procesadores en Chile al día de hoy, y como lo ven, la variación en dinero es bastante, teniendo al 5950X con un mayor valor, estamos hablando de unos 625 dólares, y el más económico, obviamente, el 3300X, que es un 80% más económico que el 5950X, estamos hablando de unos 125 dólares. Ya, ahora sí, pasemos a ver las pruebas y veamos si esta brecha de rendimiento y precio que vimos recién se va a ver reflejada en los juegos. Comencemos primero con pruebas sintéticas con la suite 3D Mark. En pantalla, un gráfico con todos los resultados que obtuvimos de los 6 procesadores en las 4 pruebas de 3D Mark, me refiero al Speedway, Port Royal, Time Spy y Fire Strike. Para facilidad de interpretación, pasaremos a promedios, y en esta gráfica de promedios, vemos que el procesador que saca mejor rendimiento a la 4070 Ti es el Ryzen 7 5800X 3D, donde aquí AMD hace relucir la tecnología 3D de caché, y el más bajo es el esperable Ryzen 3 3300X, ahí siempre el pobrecito abajo. Ahora, si lo vemos en porcentaje, la verdad, no hay tantas diferencias. El procesador que sigue al 5800X 3D es el 5600X, y si bien es cierto, el último es el 3300X, la diferencia que nos da es un 3,9%, o sea, no es tanto lo que deja encima de la mesa, al menos en pruebas sintéticas. Pero, pasemos a los juegos, a ver si estas diferencias se mantienen, o cambian en pruebas reales. Bueno, en pantalla primero vamos a ver todas las gráficas de los procesadores y sus resultados. Comenzaremos con el Ryzen 9 7900X, que fue el procesador que logró mejores resultados con la RTX 4070 Ti de Gigabyte, y posterior a ello, cada una de las pruebas de cada procesador para los 6 juegos que probamos. Para las pruebas en resolución utilizamos 1080 y 1440p, como resoluciones a probar, ya que lo que estamos buscando es ver cuál tarjeta de video tiene cuello botella con qué procesador, por lo que a más resolución, por ejemplo 4K, ya va dependiendo más de la tarjeta de video que el PC, por eso utilizamos 1080 y 1440. Técnicamente debería usar solo 1080p, pero la verdad nadie va a ocupar esa tarjeta de video para 1080p, así que al menos pusimos 1440p. Ya, sigamos con el video. Una vez revisado toda la anterior, vamos a pasar a ver los promedios que obtuvimos específicamente en la resolución 1080p. En 1080p, el 7900X obtiene un promedio de 303 FPS, y el procesador que obtiene menos FPS, obviamente, es el Ryzen 3 3300X con una media de 188 FPS. Si esto lo pasamos a porcentaje, obtenemos que el Ryzen 3 3300X está dejando sobre la mesa un 40% de rendimiento en 1080p, y con el Ryzen 5 7600 dejamos sobre la mesa solo un 3%. Esto viene seguido directamente por el Ryzen 7 5800X 3D con un 5% menos de rendimiento. Ahora, pasemos a 1440p. El 7900X obtiene un promedio de 232 FPS, y el procesador que obtiene menos FPS es el Ryzen 3 3300X con una media de 176 FPS. Si esto lo pasamos a porcentajes, obtenemos que el 3300X está dejando sobre la mesa un 24% de rendimiento, y que con el Ryzen 5 7600 tenemos solo un 2% de rendimiento menos, seguido por el excelente Ryzen 7 5800X 3D con un 3% menos de rendimiento. Bueno chicos, con todos los resultados sobre la mesa, ¿podemos decir que hay cuello de botella? Sí, tenemos cuello de botella. Y que en nuestro ejemplo, el procesador que tiene más cuello de botella es el Ryzen 3 3300X, que en 1080p deja 40% de rendimiento sobre la mesa. Y en 1440, bueno, baja un poco, pero estamos hablando de un 25% prácticamente de rendimiento. Ahora, también esto lo podemos leer de otra manera. Podemos decir que, a pesar de ser bastante el rendimiento que dejamos sobre la mesa, la combinación del 3300X con la 4070Ti, nos permite jugar todos los juegos, en cualquier resolución, sobre los 100 FTS. Algo para que le den un doble clic, para que lo haga pensar. Ahora, la otra conclusión que salta a la mesa es que, si quiero jugar, la verdad no necesito un Ryzen 9 7900X, con un Ryzen 7 5600X 3D, o un Ryzen 7 7600, que es uno de los más bajos, estoy empujando y estrujando muy bien el rendimiento de esta tarjeta, con un precio bastante menor. Ahora, como última conclusión, qué rica la tarjeta que nos pone a oro en nuestras manos. Tenemos un diseño hermoso, un rendimiento excelente, y algo que me gustó mucho, como lo comenté previamente, es muy silenciosa. Creo que a la fecha es un modelo muy particular, muy característico, con un excelente rendimiento y performance, y que, especialmente para el ensamble en blanco, viene de maravilla. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, espero que la información les sirva, y les permita poder elegir de mejor manera su próxima compra. Tienen todos los datos encima de la mesa, todos los datos sobre la mesa, así que ustedes pueden tomar una decisión informada. Yo no te voy a decir que te compres, pero hay harta información que le puedes dar vuelta. No nos podemos despedir, obviamente, sin agradecer a Gigabyte, por facilitarnos la tarjeta, y en especial, en especial, por la paciencia que nos tuvo. La tarjeta la tengo hace mucho tiempo, me costó bastante terminar las pruebas, y me muere bastante, así que desde ya, muchas gracias a Gigabyte, por la paciencia y por el constante apoyo que tiene con el canal. Bueno amigos, llegamos a la parte importante. Si el video te gustó, regalame un me gusta. Si no estás suscrito al canal, por favor suscríbete, que nos va a ayudar a seguir siguiendo contenido. Si quieres estar atento cuando liberemos un nuevo contenido, activa la campanita para que el amigo de YouTube te notifique. Bueno chicos, sin nada más que aportar, cuídense mucho, y nos vemos en un próximo video.